En redes sociales, ambos precandidatos realizaron este trayecto y descubrieron que el viaje duró más de una hora, por lo que durante el recorrido ambos hablaron sobre posibles proyectos viales que implementarían en caso de resultar ganadores en las próximas elecciones. Mientras tanto, usuarios de las redes sociales contestaron este vídeo con críticas, pues ambos precandidatos suelen viajar escoltados o se trasladan en helicóptero, justo para evitar el tráfico vial.